Le tengo información de última hora, es un comunicado que le leo de manera textual y dice así, es un tuit de Arturo Saldívar, ministro de la Corte, dice así. El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre. Cabe mencionar que Arturo Saldívar estuvo en la sesión del pleno de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el texto que subió a la cuenta de ex, el que fuera hasta hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta hace unos meses. También fue presidente de la Corte y bueno, pues hoy ha anunciado a través de su cuenta de ex que ya deja la Suprema Corte de Justicia. Gracias por ver el video.